De peligro, ahí está Daisy, lanzando esto cerrado, busca el olímpico, la pelota que pasa y el gol. Gol de Querétaro, ahí está el gol de Daisy, con AT&T estrena iPhone 13, datelo con 5 mil pesos de regalo. Pero ya veremos la repetición para determinar si ella es finalmente a la que se le marca el gol, si tiene que ser Brisa Rangel o qué es lo que determina el cuerpo arbitral. Pero por lo pronto decíamos iba a buscar el olímpico, este es un gol por el empoderamiento, gol que se transforma en 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN cayó el segundo y fue para el Querétaro, 2 a 0 marcador. Lo buscó y lo consiguió. Creo que tendría que ser autogol porque sí lo empuja Brisa, al final no me queda tan claro si iba hacia gol porque creo que iba más hacia afuera.